¡Ahhh! Más marcha atrás Sé que sabes Más marcha atrás Antes Que cachemos las maletas A la calle Y bajemos el telón Si tú te vas Y no me voy Eso me hace en serio Si tú te vas Y no me voy ¿Quién se queda en el reloj? No me deslora, no sé lo que Pero yo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Yo termino de empajar Sintiendo que no te vas a ir Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas, yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas, yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas, yo me voy ¿Quién se queda en el reloj? Si quieres, llévate en mi caso Y acabas tu invitación Y dime quién se queda con el resto de este amor Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas, yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y convertirnos en extraños muy confiados Si tú te vas, yo me voy Ya no hay remedio Si tú te vas, yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas, yo me voy Si tú te vas, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy